Moni González Y que es de aquel amor que un día me diste tú Jurando al mundo que jamás olvidarás El dulce amor que compartimos tú y yo Y yo, y yo que te enseñé lo bello del amor Mas ahora tú me dejas por otro querer Y solo en esta vida tengo que seguir Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Eres como el viento, mi mejor momento Eres para mí Y que, y que es de aquel amor que un día me diste tú Jurando al mundo que jamás olvidarás El dulce amor que compartimos tú y yo Y yo, y yo que te enseñé lo bello del amor Es ahora tú me dejas por otro querer Y solo en esta vida tengo que seguir Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Sin ti yo no soy feliz Sin ti yo no soy feliz Sin ti yo no soy feliz Gracias.